la gente está perdiendo el tiempo en estupidez en entretenimiento en vez de consumir su tiempo en aprender a invertir su dinero mi gente mire bitcoin en el bull run del 2016 que duró hasta el 2017 hizo un 127 x bitcoin en el bull run que comenzó en el 2020 y terminó en el 2021 bitcoin hizo un 20 x bitcoin va a ser su bull run comenzando en mayo del 2024 y va a durar hasta octubre del 2025 va a ser un no les voy a decir ahora tiene que ver el vídeo a continuación este vídeo yo lo hice cuatro meses atrás y vamos a hablar de este vídeo ahora este vídeo yo lo grabé exactamente vean aquí cuatro meses atrás cuántos vídeos ha tenido solamente 191 views como mi canal es un canal para para enseñarles es educación obviamente la gente no consume educación la gente consume entretenimiento y por eso se van a mantener pobre mi gente perdiendo su tiempo entreteniéndose en vez de utilizar su tiempo para ser más hábiles y tomar decisiones sabias para poderse enriquecer mi gente y poder lograr un estilo de vida de un estilo de una de una posición económica rica o hasta millonaria bien no pierda su tiempo si usted es uno de ellos yo sé que la mayoría de ustedes que me siguen ustedes están enfocados igualmente que yo ok miren esto mi gente este vídeo para no ser repetitivo si no lo ha visto se lo aconsejo que lo vea lo analice y se llama mapa de ruta de bitcoin este es mi mapa de ruta de bitcoin de como yo estoy analizando los precios de bitcoin en el pasado y obviamente en el futuro con una predicción y aquí noten esta vela que ocurrió gigantesca masiva hacia la alza estos son las velas semanales debo de recalcar vela y tenemos otras otra vela semanal que se registró estábamos trabajando la próxima vela de registro que es la vela roja y parece en tiempo el se encontraba ven aquí en 22 mil 572 dólares ahora esta es la realidad quiero que vean ven ven aquí la caja azul como yo le llamo la caja de acumulación miren lo que sucedió boom el precio del bitcoin nos encontramos exactamente en la segunda vela que parece entonces esta vela estaba roja tras esta segunda semana vela grande la segunda semana estaba roja pero se cerró obviamente la alza por eso está verde se fue por encima de pronóstico mío de la caja azul que yo le llamo de acumulación y voy a explicarles varias cosas mientras porque esto es muy importante que usted lo tenga muy claro lo voy a desaparecer del monitor para poder poner la pantalla más grande mi gente el analizar como bitcoin sea movido para llamarla así como el precio del bitcoin ha ido a la alza es bien interesante y no quiero ser repetitivo porque ello explique todo esto ok so esto fue básicamente en el bull run del 2012 al 2013 que desde su punto más bajo hasta el punto más alto bitcoin hizo un 653 x esto fue en el bull run del 2016 luego del halving hasta el 2017 desde su punto más bajo aquí hizo un 127 ahora voy a explicarle lo que yo me estoy fijando ok so desde su punto más bajo hasta su punto más alto bitcoin hizo un 20 x que estamos notando que esos esas multiplicaciones de el precio de bitcoin está disminuyendo drásticamente de la show esto es lo que yo tengo pronosticado y esto es lo que estoy observando yo obviamente esta línea verde representa cuando comenzó el bear market y hasta aquí tenemos registrado cuando ocurrió su all time all time low en su ciclo bajista dentro de este ciclo de la show estamos en la caja de acumulación como estamos viendo aquí bien claro y para llegar al día del halving de bitcoin que se está estimando que sea en mayo mayo del 2024 desde que ocurrió su punto o su precio más bajo que fue en esta semana de la semana del 7 el 7 de noviembre del 2022 estas semanas van a ser de 78 semanas esto es lo que quiere decir verdad y noten lo que sucede rápidamente que comience el halving ahí comenzamos un mercado alcista debido a que la el porcentaje de inflación de monedas emitidas se disminuye a la mitad verdad drásticamente son vean lo que sucede aquí ocurrió el halving luego de la acumulación ven aquí estamos aquí muchas cosas que puedo yo hablar sobre el tema de esta línea naranja estas líneas naranjas son soportes que yo estoy analizando para poder ver qué va a suceder en el futuro verdad estos son ideas y hipótesis que estoy yo haciendo por medio de estas líneas color naranja verdad aquí vimos que bitcoin se fue a la alza drásticamente se mantuvo dentro de la caja de acumulación pero volvió a visitar este soporte de esta línea naranja ocurrió el halving estuvo semanas verdad como pueden ver aquí sin ningún tipo de movimiento hasta que explotó mi gente el precio de bitcoin y obviamente aquí fue donde entró ese grupo de escépticos de personas que están dudosas con el precio de bitcoin no eso no va a suceder eso es lo que va a suceder mi gente una vez que entremos y pasemos el halving posiblemente en varias semanas el precio de bitcoin no tengan ningún movimiento radical alcista pero va a llegar un punto en que va a comenzar ahí se la alza debido a todos esos escépticos y dudosos que aún no entienden que bitcoin fue diseñado con este magnífico diseño del halving esto es para básicamente desesperar a la gente o mega ya hay menos monedas que van a ser emitidas vamos a comprar vamos a vender la casa vamos a empeñar la el oro que tengamos vamos a vender esto vamos buscando un full time ya cuando pasó el proceso de acumulación que es la área azul uno tiene que comenzar a comprar desde noviembre 7 del 2022 exactamente hasta antes del halving que viene siendo el 6 de mayo del 2024 ya en esta zona esto es una zona de acumulación como podemos ver aquí bien claro yo estoy estimando que posiblemente el precio de bitcoin tome soporte en cualquiera de estas líneas naranjas vean como el precio de bitcoin aquí ha utilizado este soporte vean que posiblemente puede que baje mi gente puede que suba también nadie sabe el futuro del bitcoin pero yo estoy en observación de esto que está sucediendo el tope de la caja de acumulación como podemos ver aquí era de 25 mil 250 y bitcoin se fue por encima de eso mi gente esto es algo que nadie sabe lo que va a suceder usted debe de tener un plan usted debe de tener un plan para que no le ocurra lo que siempre ocurre a mí me ocurrió mi gente en el 2016 2017 yo me monté en la ola llegó a los 21 mil dólares no vendí y comenzó el bear market y no vendí y perdí bastante dinero en la próxima en el próximo ciclo que fue el de 2021 ahí ya yo entendía lo que estaba sucediendo ahí fue que pude generar muchísimas ganancias ok sobre que le diga que no ha perdido dinero en las criptomonedas es un embustero no le crea ok so aquí estoy estimando lo mismo mi gente muy fácilmente vamos a comenzar y lo que yo estoy estimando que posiblemente vamos a hacer un 8 x mi gente cuando obviamente cuando comienza el halving de bitcoin que es el 2024 hasta más o menos octubre del 2025 porque digo eso bien sencillo si nos vamos a las velas mensuales es más fácil de entender miren esto miente en esto es que yo me baso esto fue el bulldog del 2020 2021 vean lo que sucedió ocurrió el halving estuvimos 18 meses veanlo aquí 18 meses corridos en un bulldog bull market y que ocurrió después en el mes 19 comenzó el bear market mi gente ok so aquí básicamente tenemos que ya estar preparados por lo menos en las en el mes desde el mes 10 mes 11 mes 12 ver en donde se encuentra el precio de bitcoin y aquí yo estoy básicamente diciendo que el precio de bitcoin puede llegar a los 150 mil dólares yo estoy en la posición desde los 130 mil 150 mil dólares puede subir más mi gente puede subir muchísimo más pero ya yo tengo una tabla de excel que yo utilizo que es la que yo le muestro a las personas cuál es mi estrategia de dc y en venta mi gente yo básicamente en este próximo bull market puedo hacer muy fácilmente y no estoy exagerando mi gente por lo menos 300 mil dólares fácil fácil y les voy a enseñar porque aquí les voy a mostrar mi gente ok esta tabla de excel yo le llamo la tabla de excel flash y es bien sencillo aquí obviamente usted pone el nombre de la cristo moneda pone el precio en el cual se encuentra esa cristo moneda que en este caso vamos a utilizar bitcoin bitcoin se encuentra alrededor de los 27 mil 169 dólares una inversión de mil dólares y si bitcoin alcanza su pasado or time high que fue de 68 mil 997 dólares esos mil dólares se van a transformar en cuanto en 2540 dólares que usted hizo hay muy fácilmente un 2.54 x muy fácilmente yo veo que bitcoin puede llegar a los 103 mil hasta los 181 mil dólares mientras que esto equivale un 6.67 x de donde nos encontramos ahora muy fácilmente llegó que bitcoin puede hacer un 8 x si usted no está de acuerdo conmigo déjenme su opinión en la de los comentarios yo no estoy de acuerdo contigo eso es imposible bla 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 ya sabe si está de acuerdo conmigo lo mismo estoy de acuerdo contigo va a llegar a este precio y podemos discutirlo en la de los comentarios mientras y bitcoin hace un 6 x un 8 x como yo les estoy mostrando que esto es una predicción ultra conservadora la para mantenernos en ese margen de no ser un exagerado dando predicciones así a lo loco la vigente las monedas alternativas pueden hacer muy fácilmente un 10 20 30 40 50 x en vigente ok so dependiendo de cómo haga el precio de bitcoin así va obviamente a desempear hacer ese desempeño del precio de las monedas alternativas ok so estoy ansioso de leer todos sus comentarios mi gente los quiero muchísimo muchísimas gracias por el apoyo ya saben si no han visto el vídeo que hice cuatro meses atrás veanlo para que puedan entender con más precisión a lo que yo les explica aquí rapidito que hizo muchas gracias por el apoyo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y ah